Ya comenzaron los trabajos para arreglar el ex-FAM Thomas Fenton y convertirlo en un espacio para diversas atenciones. Entre ellas, la habilitación completa del módulo dental. Es una muy buena práctica poder contar con un centro más a nivel comunal, donde vamos a poder dar atenciones múltiples. Va a tener una parte que es odontológica, a futuro el laboratorio que hoy en día está en dependencia de la mutual de seguridad, con espacio físico bastante reducido, lo que nos va a permitir tener mayor espacio, mejores equipamientos y también aumentar el recurso humano. Un centro de imágenes para la mujer, especialmente las ecografías del primer trimestre del embarazo. Salud mental también va a estar acá con un enfoque principalmente a las atenciones psicosociales. El ex-Thomas Fenton nunca ha dejado de atender público, en donde quienes van pueden obtener atenciones del tipo dental en estos momentos. Yo creo que el plazo comprometido va a ser desde marzo en adelante. Lo que debemos hacer previamente es gestionar toda la parte documental, las autorizaciones sanitarias, el hecho de que tengamos salas de procedimiento como es la odontológica, que también va a tener rayos dentales, y la de ginecoptétrica, la que va a hacer las ecografías, nos hace contar sí o sí con las autorizaciones sanitarias correspondientes. Eso y además hay que hermosear el lugar. No queremos que los usuarios lleguen a atenderse a un lugar que está en desuso, sino que a un lugar que está reacondicionado, habilitado, pintado, acogedor. En el lugar, también la jefa subrogante del área de salud aprovechó de aclarar que el CEFAM Mateo Bencourt no ha perdido ninguna clase de certificación, sino más bien no se ha realizado el estudio pertinente que se planea hacer en este 2024.